... ...nuestra gran agencia, que es la agencia TRADE, como instrumento de apoyo para fortalecer todo nuestro tejido productivo y ayudar, evidentemente, que es lo que hacemos, a la internacionalización de nuestras empresas. Un objetivo, este último de internacionalización, para el que TRADE pondrá en marcha este año y el próximo, lo digo para los que estén interesados, y a través del confidencial, sin duda alguna, podemos también proyectarlo, nuevas líneas de incentivo a empresas medias hasta alcanzar los 460 millones de euros hasta el año 2027. Y que en el 2025 prevé crear nuevos instrumentos, ya estamos trabajando en ellos, de capital riesgo para proyectos empresariales o compañías que tengan un alto potencial de crecimiento o modelos de negocios que sean claramente innovadores. Yo le pedí al Gobierno directamente que el cupo independentista, el cupo impulsado por los independentistas, tiene que devolverlo, tiene que dar marcha atrás. Es una medida que va contra nuestro país, que va, evidentemente, contra Andalucía, la comunidad que peor sale parada, y que va contra el sentido común de cualquier país occidental. Aplausos. 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 Gracias.